Buenos días amigos, mi nombre es Odel García y les damos la bienvenida a nuestro programa La Comida Tradicional Mexicana. Hoy nos acompaña en cabina Valeria Ríos de Inés Rodríguez. Muchas gracias Odel, es para mí un gusto estar con ustedes y déjame decirte que la comida tradicional mexicana nos identifica culturalmente por su amplio contenido gachón. Así es Valeria, mi nombre es Inés y vamos a darles una pequeña introducción de la gastronomía mexicana. Una aventura de sabores por nuestra cultura. Saludos al joven Iván encargada de los controles. Iniciamos. Uno de los platillos más populares son los chilaquiles, el pozole, el mole, los tacos, los chiles en nogada, el guacamole, los elotes, el pipián, chalupas, pelonas, chanclas, molotes, pambazos, envuetos, mole de panza, empijoladas, barbacoa, consomé, cenitas, gorditas, tamales, chilatole, quesadillas, susquites, misiotes, huevos rancheros, arroz, frijoles y adobes. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula. Mi nombre es Valeria Ríos y después de estos cortos comerciales los dejamos con mi compañera Valentina con el tema La convivencia entre archivos y las chicas.